del Grupo Socialista Europeo. Y yo, los tiempos, sinceramente, señores, con lo que estamos viviendo en Europa, el que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya podido elevar un informe al Pleno del Parlamento Europeo, no criticaría tanto los tiempos porque criticaría más a las personas que están utilizando a las instituciones europeas para conseguir sus fines aberrantes políticos, porque además nada de lo que relatan los independentistas tiene que ver con la verdad. Entonces, lo que hemos conseguido es que 404 eurodiputados hayan votado a favor de la verdad, porque hay personas en el Parlamento Europeo que están vendiendo mentiras, mentiras sobre España, mentiras sobre que son presos políticos, que son exiliados, y entonces hoy lo que ha prevalecido en el Parlamento Europeo es la verdad, la verdad de lo que son estos señores, unos fugados de la justicia española. Yo no soy muy optimista con que vayan a volver a España, creo que hay procesos que tenemos que abordar en Europa como armonizar la euroorden, reformar la euroorden para que conseguir que funcione bien la justicia europea. Entonces, ¿tenemos deberes pendientes? Sí, pero es un éxito de los que queremos poner ante la justicia a los fugados como el señor Puigdemont. Entonces, ¿tenemos que alegrarnos? Sí. ¿Tenemos que alegrarnos que partidos estén de la mano para tratar estos temas? Sí. Y que la reforma de la euroorden la estén trabajando en el Grupo Liberal y el Grupo Popular Europeo también es una buena noticia. Yo creo que el juez Llarena sabrá lo que tiene que hacer, por supuesto no se lo voy a decir yo. Creo que ahora mismo reactivar la euroorden puede ser preocupante porque hemos visto casos similares sin inmunidad que no han venido a España. Creo que ahora mismo lo que toca es consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la legislación europea por parte de Bélgica. Y mientras tanto, los eurodiputados tienen que seguir batallando, tienen que seguir peleando en las instituciones europeas para esa reforma de esa euroorden para que sea realmente efectiva.